Hola que tal, si a todos bienvenidos a una nueva reacción, estamos en la nueva reacción a un nuevo opening y ending de los animes de la temporada, esta vez con Roshidere, anime de romance y comedia creo, o más conocido como el anime de la rosa, la verdad. Anime que la verdad que me dio mucha curiosidad desde el comienzo porque creo que los seiyus dentro del anime hablan ruso, así que me da mucha curiosidad. Aún no veo el primer capítulo, así que vamos a escuchar primero el opening y ending y vamos a ver qué tal. No tengo idea de quién los canta, la verdad que está escrito en japonés, así que no tengo ni pistas de quién puede ser. ¡Vale! ¡Ay! ¡Ah, bonito se ve! Ya al comienzo bonito se ve el... Ah sí, una cosa que me llamó también la atención son los ojos. Y que en el tráiler, cuando presenta a los personajes, está escrito también en ruso, entonces... También me tenía curiosidad por eso. ¡Epa! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¡Opa! ¡Opa! Había un personaje que era con el pelo blanco. O creo que ella era como más loli, güey. A ver. Está bonito. Está bonito, pero es como... Opening perfecto como un anime de romance. Perfecto. Y las visuales son hermosas, la verdad. Nada que decir. Las visuales del opening están hermosísimas. Y otra cosa que creo que el estudio de esta güeya... Es el mismo que Chiquimori-san, ¿o no? Porque me recuerda a que en Chiquimori-san le hicieron lo mismo a los ojos. No sé por qué a mí un anime solamente me puede gustar por los diseños de los ojos de los personajes. Y si dice romance, mejor todavía. La verdad es que está bueno. La verdad es que lo agregue a Spotify. Aún no supera... El mejor que he escuchado hasta ahora es el de... El de... Ochinoko. De esta temporada. Así que... Purciad me da. Qué bonito, güey. La verdad es que está muy bonito su opening. Muy, pero muy bonito. Sí, está muy, pero muy bonito. Así que, nada. Vamos con el... Con el puto ending. Y hago una pequeña pausa para cambiar. Ustedes no saben. Aquí está el ending. Pero ustedes no saben que en cada pausa lo estoy usando para sonarme los putos mocos. Que estoy enfermo. Más bien quería grabar estos openings a mediados de semana cuando salieron. Especialmente el de Ochinoko. Pero estaba muy enfermo. No podía levantarme de la puta cama casi. Y tenía que ir a trabajar, así que... Aún peor. Llegaba peor todavía. Pero bueno, vamos con el... Ending. Tengo velocidad. Aquí en este caso tampoco sé quién lo canta. ¿Qué es esto? Yo creo que aquí va a ser muy importante la puta letra. Creo que hay hijos algo de una diosa. Pero no es lo único que entendí. Está entretenido. No voy a mentir. Está entretenido su... Su ending. No voy a poner que esa sea la miniatura. Esta imagen final. No, tú no. No es tu momento. Sí, ya fue. A ver. Voy a sacar esto porque me veo más rojo. Más rojo del usual. A ver. Me gustó mucho más el opening por las visuales. Pero... Es entretención. Más el ending. No lo volví a repetir porque ya se perdió y... Y no aporta nada. Es lo de nuevo. En comparación al opening. Pero estaba bonito, la verdad. Estaban bonitos los dos. Me entretuvo más el... Estuvo más entretenido, la verdad, que el ending. Pero visualmente es espectacular el opening. No voy a mentir. Así que nada, gente. Antes de despedirme. Les comento. Si tienen alguna recomendación de algún opening ending de los animes de la temporada. Me lo pueden dejar abajo en los comentarios. Y si ya lo reaccioné. Me digo que está en una lista de reproducciones que son puros openings. Así que nada. Muchas gracias por ver. Y nos vemos en la siguiente reacción. Adiós.